Bueno, yo me encuentro con la que le va a poner la sal y la pimienta a esta historia, mi querida Claudia Martín, interpretando a Eva, ¿cómo estás? Muy bien, Andy, gracias. Yo feliz siempre de platicar con ustedes, que están presentes aquí en la presentación, vaya la redundancia de Amar a Muerte, y estoy muy contenta con este papel, porque da un giro a lo que yo venía haciendo, había hecho personajes más luminosos, más inocentes, buenos, y en este caso Eva, pues, es una mujer muy segura de sí misma, es inteligente, dice las cosas, dice lo que piensa, no tiene filtros, entonces... ¿Te estás describiendo a ti o a Eva? No, no es cierto, yo no soy así, no, estoy hablando de Eva, y ¿qué pasa? Pues, un personaje desde un inicio no confía en Lucía Borges, que es el personaje que interpreta a Angelic Boyer. ¿Por algo será? Exactamente, porque mira, muy inteligente lo que había dicho, y entonces desde un inicio yo le hago la vida imposible, no quiero que sea la pareja de mi papá, que es Alexis Ayala, lo interesante de mi personaje es que ella defiende a su familia, su principal motor es su familia y hace lo que sea, por defenderla, o sea, como hermana mayor en esta historia, soy la hermana mayor de Gonzalo Peña y de Macarena Chaga, entonces, pues, ahí pongo mi mano firme. Pues, de entrada no me suenas tan mal, pero yo creo que las villanías que estarás haciendo darán pie a que te digamos la villana, ¿verdad? Exactamente, sí, sobre todo... Porque varía todo eso, por defender a la familia. Claro, exactamente, yo creo o espero que mucha gente del público entienda mi personaje, ¿no? Aunque, bueno, tiene ahí unas cosillas turbias, varias cosillas turbias que poco a poco van a ir viendo. Bueno, me dijo el esposo que lo tratas mal a veces. Sí, sí, pero precisamente lo que te estoy diciendo es que tengo un carácter muy fuerte, es por eso, Andy. Les mando muchos besos, sigan y estén muy pendientes de todas estas redes, porque aquí van a estar subiendo contenido de exalumnos y en general de la historia de Amara Muerte, así que no se pierdan el estreno este 5 de noviembre, 9.30 con las estrellas. Así que ya lo saben, no se pierdan a nuestra querida Claudia Martín este lunes, ya nos vemos, y ya sabes que eres un orgullo, sea, y te queremos. Sí, muchas gracias, me encanta siempre estar aquí.